Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa. Con el soldado que lo vigilaba, tres días después, convocó a los judíos principales y cuando se reunieron, les dijo, Yo, hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, fui entregado en Jerusalén como prisionero en manos de los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad, porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero como los judíos se aponían, me obligaban a pelear al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo, pues, os he llamado para veros y hablar con vosotros, pues por causa de la esperanza de Israel, llevo encima estas cadenas. Permaneció allí un bienío completo en una casa alquilada, recibiendo a todos los que acudían a verlo, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios Los buenos verán tu rostro, Señor. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando. Sus pupilas examinan a los hombres. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor examina inocentes y culpables, y al que ama la violencia, él lo odia. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Los buenos verán tu rostro, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Os enviaré el Espíritu de la verdad, dice el Señor. Él os guiará hasta la verdad plena. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta, si quiero que se quede hasta que yo venga a ti qué, tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no lo dijo Jesús que no moriría, sino que quiero que se quede hasta que yo venga a ti qué. Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieron una por una, pienso que en el mundo entero podría contener los libros que había que escribir. Palabra del Señor. Me gustaría compartir con vosotros dos ideas en esta Eucaristía. Detrás de mí está una vidriera preciosa, que sabéis que son los cuatro evangelistas. Y en esta última, que está encima de mí, está la vidriera de San Juan Evangelista. Cada evangelista tiene un signo. San Juan tiene el ángel. ¿Por qué el ángel? San Juan es el último evangelio que se escribe. Y ya San Juan vuela. Vuela muy alto porque no solamente nos dice hechos y dichos de Jesús, sino que ya va a interpretar y va a teologizar los hechos de Jesús. Hoy se nos presenta en el evangelio, en este último sábado del tiempo de la Pascua, como leíamos, rezamos en la oración coleta, lo que hemos celebrado ya los 50 días que mañana terminan, se pone San Juan como testigo. ¿Por qué San Juan es testigo? ¿Cuál es el secreto de San Juan Evangelista? Lo dice él mismo en el evangelio. San Juan puso su cabeza en el corazón de Cristo la noche del Jueves Santo. San Juan no solamente nos narra los acontecimientos de aquella noche intensiva de Jesucristo, ardientemente deseado comer esta Pascua con vosotros. Tomad y comed que esto es mi cuerpo, alguien de vosotros me va a entregar. Lavad los pies unos a otros. Esa catarata de sentimientos impresionantes de Jesucristo, Juan los ve en su corazón, porque tiene su cabeza en el corazón de Cristo, los palpa, los siente y los experimenta. Él también vio el corazón de Cristo traspasado con la lanza en el Calvario. Y dice él, salió sangre y agua. Es decir, lo último que le queda siempre a un cadáver que ha sido asesinado. Termina con lo último que le queda, sangre y agua. Y de eso dice él, doy testimonio, porque yo lo he visto y lo he oído. Y al final dice San Juan, he escrito esto y salta con un farol también San Juan. Dice, si escribiera todo lo que ha dicho Jesús, no habría libros en el mundo para redactar todo. Hombre, en aquella época no había imprenta y por tanto no había tantos libros para escribir. Pero dice él, yo he escrito esto para que creáis, para que veáis que es verdad. Él va a tener una frase impresionante. Lo que he visto, lo que he palpado con mis manos, lo que he sentido en mi corazón, lo que he escuchado en mis oídos, lo que he gustado con mi sabor acerca del verbo de la vida, de eso, de eso, doy testimonio. Gracias, podríamos decir, San Juan, porque nos ha regalado el mayor testimonio de la vida en Cristo. Os recomiendo que leáis esta semana la primera carta de San Juan, que es una joya, donde San Juan, donde San Juan habla de lo que es realmente la esencia del cristianismo, que es el amor. Él ha experimentado como nadie el amor de Cristo. Qué bonita imagen de Juan recostado en la noche santa en el corazón de Cristo, sintiendo y palpitar el corazón de Cristo, que es puro amor, pura entrega, puro servicio, pura misericordia, pura gratuidad que salta hasta la vida eterna. Este es el testimonio del Evangelio de Juan, igual que los otros evangelistas, que nos han transmitido para que conozcamos dichos y hechos del corazón de Cristo. Por tanto, tenemos la escuela del aprendizaje de quién es Jesucristo en los evangelios. La segunda idea es, mañana comenzamos una fiesta preciosa, y esta noche se comienza con la vigilia, la fiesta de Pentecostés. Es verdad que hablar del Espíritu Santo es un poco complicado, porque hablar del Padre, todos nos imaginamos al Padre Dios, un anciano con barbas, bonachón y contento. A Jesucristo es muy fácil imaginarle, ¿por qué? Porque se hizo hombre como nosotros. Pero el Espíritu Santo es muy difícil. Yo aviso de la palomita, perdonadme que os diga, no me crea mucha devoción. Me crea devoción creer que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad y que viene a la Iglesia a continuar lo que dice el Concilio Vaticano II. Cristo inició la Iglesia y el Espíritu Santo la llevó a término. Estamos en la tercera etapa de la manifestación del misterio trinitario de Dios. Estamos en la etapa del Espíritu Santo, que mañana vamos a recordar en Pentecostés, en el Cenáculo, como con lenguas de fuego, otra imagen que representa al Espíritu Santo, con un fuerte viento, desciende sobre aquel grupo de discípulos que estaban encerrados por miedo a los judíos y salen con celtos. Y no les importa ya nada, que la gente les persiga, que le llamen a Pedro que está borracho, les da igual todo, porque están plenamente convencidos de que el Espíritu Santo está con ellos. Y salen a predicar la buena noticia como Cristo les había mandado. Pero me gustaría que pidiéramos al Espíritu Santo sus dones. San Pablo en su carta habla de los dones del Espíritu Santo. Me los he apuntado en este papelito para que no se nos olvide. Son siete los dones del Espíritu Santo que tenemos que pedir. El don de sabiduría, el don de inteligencia, el don de consejo, el don de fortaleza, el don de ciencia, el don de piedad y el don de temor de Dios. Los siete dones que el Espíritu Santo nos va a derramar esta noche y mañana, el día de Pentecostés, sobre nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Vivir los siete dones? Pues yo diría el mucho. Pero como decía el antiguo primado de España, don Marcelo, dice cuando un cazador va al campo y ve muchas perdices o muchos conejos, dice como no apunte a uno, no mata a ninguno. Bueno, pues igual, yo diría, ¿a cuál me apunto yo para vivir el don del Espíritu Santo? Son todos impresionantes. La sabiduría, la inteligencia, ¿en qué se distingue? La sabiduría es conocimiento de Dios, la inteligencia es el estudio sobre Dios. El don del consejo, cuánta gente necesita un buen consejo, una buena compañía, un buen testimonio, necesita mucha gente. La fortaleza, es decir, el coraje para luchar contra tantas dificultades que tenemos en la vida. La vida está llena de obstáculos, múltiples obstáculos, cada uno tiene su saco de obstáculos. Bueno, pues el Espíritu Santo te dice, vas a tener fortaleza y vas a triunfar para no caer y no tropezar en los obstáculos que la vida te presenta. El don de piedad y el don de temor de Dios. Temor a Dios no es ser esclavo de Dios. Temor a Dios es tener reverencia a Dios. Dejar a Dios ser Dios. Os decía yo el día de San Isidro Labrador, ¿cuál fue el secreto de San Isidro? Que San Isidro dejó a Dios ser Dios. Y así le fue la vida. Dejó a Dios ser Dios. El mundo de hoy no deja a Dios ser Dios. Nosotros no dejamos a Dios ser Dios. Y así nos va el negocio. Y así va el mundo de hoy. Bueno, pues ya termino. Vamos a dar gracias al evangelista San Juan y vamos a pedir al Espíritu Santo que derrame sus dones sobre nosotros y que aprovechemos estos dones para nuestra vida. dash de 7 7 4 8 18 9 10 9